El choque entre el ministro Juan Fernando Cristo y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, por el presupuesto y la tributaria. En el gobierno de Gustavo Petro no cayó muy bien las declaraciones del viernes pasado en las que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseveró que tenía los votos suficientes para hundir la reforma tributaria. Aunque la entrevista con el tiempo aclaró lo que significaba esta postura de la molestia en el Ejecutivo se mantuvo. Así lo hizo saber el ministro Juan Fernando Cristo en un diálogo con medios horas antes de asistir a las comisiones económicas. Allí dijo que pensaba sobre las declaraciones de Cepeda. Lo respeto, no se trata de una competencia a los votos sino que le conviene al país para la reactivación económica y para recuperar sostenibilidad fiscal. Luego procedió a expresar el malestar que generó un mensaje al interior del Ejecutivo, sobre todo al haber tenido un diálogo personal entre el primer mandatario y el senador en la jornada del jueves. Las declaraciones en la ANDI causaron daño en la relación de confianza ante el presidente del Congreso y el gobierno nacional. La semana pasada estuvimos dos horas revisando agenda y esperamos reconducir el camino del diálogo, indicó Juan Fernando Cristo. Minutos después, el presidente del Senado le respondió en la sesión conjunta de las comisiones económicas. Cepeda aseveró que lo que estaba diciendo en sus mensajes es que no aceptamos votar una tributaria a ciega. Luego le pidió al ministro Cristo que respete la independencia de poetas. Ministro Cristo, el Ejecutivo no es jefe en legislativo, 12 billones en discusión. Eso no es serio, añadió el presidente del Senado, que calificó las intenciones del gobierno de buscar un choque en blanco para rellenar si se pudiera conseguir. De acuerdo con el senador, esta reforma tributaria sería a espaldas de los colombianos y recordó el compromiso que tienen con los que lo eligieron. Ellos están esperando que una tributaria no sea a espaldas de ellos, concluyó. Las otras posiciones de Cristo. Además de hacer saber las molestias con el senador Efraín Cepeda, el ministro del Interior habló de cómo han venido procediendo con este tema. Escuchamos a todas las comisiones, lo que queremos es que haya debate. Que las distintas comisiones escuchen el informe fiscal indicó. De acuerdo con Cristo, el pedido que lleva el gobierno de una reforma tributaria se debe a lo que crece es el nivel de la deuda. Sin embargo, explicó que esa deuda no es de este gobierno, sino que es heredada de los préstamos pedidos por el expresidente Iván Duque durante la pandemia. No es la primera vez que se presenta un presupuesto desfinanciado, señaló, para luego decir. El tema no es solamente el mundo, sino discutir el presupuesto del año de 2025. Al final expresó sus dudas sobre Cepeda. Queremos que se discuta con serenidad, a veces sin tanta intención de hacerle darle al gobierno nacional. Hay unos sectores que no quieren escuchar nada, que tienen un discurso político para el 26.